hola bienvenidos a fronteras san diego hoy lo que vamos a hacer es un comparativo vamos a decir un poco real sobre el mundo de la soldadura los soldadores inverter por ejemplo en este caso que lo que vamos a hacer un pequeño comparativo y nada pues vamos a ver diferentes aparatos que hay en el mercado nosotros a ver somos distribuidores de la marca erpro y bueno vamos a decir que lo vamos a poner un poco digamos a probar con el resto porque bueno hay mucho producto hoy en día con 300 amperios 250 amperios y vemos que eso no es real porque no es real pues ahora vamos a ver los detalles que indican que no que no lo son así que pues nada vamos a vamos a empezar bueno pues vamos a mirar este grupo que tenemos aquí vale que no vamos a revelar la marca porque al final lo que no queremos hacer es vamos a decir mala publicidad de otros aparatos hacia la final lo que vamos a ver es un pequeño comparativo de un producto de un aparato y lo vamos a comprar con aparatos con potencias reales pero si es cierto que bueno es decir al menos como digo yo lo que vendemos nosotros son productos testados más que probados y bueno y aquí y aquí están este producto por ejemplo que tenemos aquí este soldador vale es un soldador que llega a tener 300 amperios bueno vamos a ver lo primero para que un soldador inverter tenga 300 amperios habría que pensar la posibilidad de que fuera de 380 voltios ya no de 220 porque porque estamos hablando de una potencia descomunal pero descomunal los hablo para tener en taller con grupos estáticos prácticamente es decir aparatos que no son de cogerlo con la mano y me lo llevo a no 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 hablamos de otro mundo totalmente diferente entonces pues partiendo de esa base este es el inicio en el que podemos determinar un producto como este por ejemplo no tenga 300 amperios porque tampoco tiene 300 amperios porque una cosa muy sencilla porque la pinza de masa como veis aquí es de risa esto es una pinza de batería de arrancar los coches digamos de las de las malas porque encima es que de las malas en mangueras de 16 milímetros o sea decir esto ya nos indica o sea si nos dice ya de antemano que este producto si tiene 300 amperios es al 1% de factor de marcha al 2% de factor de marcha pues esto equivale a lo mejor a un 200 amperios con un 30% de factor de marcha real o menos porque esto habría que probarlo y no es una prueba tan sencilla digamos de hacer luego el peso que pesa 2 kilos o sea decir si es que esto como digo yo por dentro es que no tiene que tener ni piezas que suelde por supuesto yo no estoy diciendo que no suelda ahora bien que nos están vendiendo 300 amperios y no los tiene garantizadísimo es decir eso sí que es así de sencillo y así de real de hecho por ejemplo podemos hacer un pequeño comparativo con 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 el pro entonces estos son 200 amperios dentro y esto pesa este le tengo que coger con dos manos no el peso implica potencia pero por lo menos se supone que sí que tiene material que sí que tiene producto el aparato no lo vamos a no lo vamos a destripar es decir no lo vamos a desmontar pero sí quiero que cuando alguien quiera ver o sea si le quiera comprar o se interese por un producto que al menos tenga unas nociones mínimas para que sepa que está comprando lo que realmente es o lo que realmente dice vamos a decir bueno ahí lo dejo para que lo dejo pues mirar como os he enseñado estos 200 amperios de espro es decir manguera 3 x 4 manguera 3 x 2 y medio bueno hay 200 amperios con mangueras de 3 x 2 y medio muchísimos muchísimos la mayoría de hecho lo que pasa es que bueno es decir difícilmente va a tener 300 amperios con una manguera como esa por ejemplo o sea esta es la toma de corriente para el enchufe una manguera de 3 x 2 y medio con un aparato de 300 amperios imposible lo que os he dicho una pinza de masa de juguete con mangueras de 16 milímetros o sea de juguete imposible 300 amperios entonces la pequeña diferencia 200 amperios 60 por ciento de factor de marcha manguera de 3 x 4 vale fijaros lo que lleva por dentro y os digo que la diferencia de peso es brutal mangueras de 25 milímetros fijaros la pinza de esta la pista portales todo la pinza portales todo de este otro aparato es decir es que es que no hay color es decir esto es una pinza de masa que es una pinza de masa que bueno pues no está mal o sea decir no es una pinza de 600 amperios pero es una pinza que resiste pues es una pinza como dios manda lo mismo mangueras de 25 milímetros es decir cuál es la digamos la prueba más evidente para esto muy sencillo lo que pasa es que claro esto ya con el aparato aquí con el aparato como digo yo en funcionamiento con este aparato para soldar con 3 25 hay que ponerle al tope o sea prácticamente al tope de potencia es decir vamos a decir que habrá que ponerlo a 270 amperios para que tenga un desarrollo en condiciones y con este aparato que son 200 amperios reales poniéndolo a 120 amperios 130 amperios como mucho suelda sobrado con 3 25 entonces esta es una evidencia real de que o sea decir este aparato tiene la potencia que dice y este aparato pues lógicamente no entonces pues bueno estas pruebas o sea decir estos detalles lógicamente lo que nos están anunciando es que el producto no tiene la potencia que necesitamos al final que es lo que ocurre o sea decir bueno es que a mí no me hacen falta 300 amperios es que no me hacen falta 200 amperios perfecto pero ya suena no solamente aquí ya implicamos la potencia del aparato sino también los componentes con los que está hecho los materiales con los que está montado es decir aquí ya se conjuga un poco todo entonces son cosas a las que también tenemos que prestar la atención porque el hecho ya de que nos engañen con los amperios pues probablemente también nos engañen con los materiales y al final para uso de bricolaje como digo yo nos vale cualquier cosa porque es que nos puede valer cualquier cosa pero si mañana necesitamos un poquito más y nos hemos gastado dinero en un aparato porque luego esto tampoco lo regalan por lo menos que nos dé ese rendimiento hasta que necesitamos que por ejemplo cualquiera de esos aparatos da un pequeño ejemplo y termino ya con esto mirad un 160 amperios que lleva una pinza como esa una pinza sencilla porque porque con 160 amperios con una pinza como esta no sirve y lleva también 16 milímetros de sección de manguera al final pues bueno es un aparato parecido pero estamos hablando de la mitad de amperios que esté al final como digo yo vamos a decir hay que fiarse un poco luego también de que las marcas digamos den lo que realmente lo que realmente estamos comprando entonces pues bueno no quiero levantar ampollas con este vídeo pero sí quiero que al final cuando un cliente compre un producto que no se lleve una sorpresa porque hay muchos productos locos en el mercado de segunda o tercera o cuarta categoría a las que por poca diferencia más tenéis productos brutales pero realmente brutales que realmente merecen la pena así que por nada espero que el comentario os sirva a la hora de comprar un producto como pueda ser este como un resultado de la inverter y que por lo menos pues os ayuda que no como digo yo venga todo por libre venga gracias